No hay nada Sin justicia no hay nada, no hay democracia, no hay paz y no hay nada ¡Nada! ¡Nada! Queremos que juntarnos los de abajo, los que sufrimos, los que nos han repetido ¡Eso es chile! Sin justicia no hay nada, no hay democracia, no hay paz y no hay nada ¡Nada! ¡Nada! Sin justicia no hay nada, no hay democracia, no hay paz y no hay nada ¡Nada! ¡Nada! ¡Creamos que la justicia alguna vez tiene que llenar! Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Nación Sonámbula La muerte de un ser querido, en un hecho inesperado y violento No solo nos sumerge en el dolor y la angustia También nos arrastra a un mundo desconocido Habitado por policías, jueces y fiscales Donde no todos hacen bien su tarea Muchas veces, mientras lloramos a un hijo, un hermano, una pareja Somos víctimas de intereses económicos, presiones políticas, tráfico de influencias, desidia o ignorancia Mientras luchamos para que se haga justicia, la vida nos pone cara a cara con la impunidad Me llamo Rubén de los Santos, soy el padre de Gastón Asesinado el 3 de diciembre del 2002 Te puedo asegurar que nadie dio explicaciones Nadie, absolutamente nadie Esto es un... Hasta la fecha Porque... Nadie supo decir qué pasó para que este sujeto esté fugado Estoy acá para pedir justicia también Por la muerte de mi hermano Que... Ha acontecido el año pasado En el 28 de abril del... De 2009 Mi hermano era soltero No tenía hijos Y ese ha sido un... Inconveniente en el momento de presentar... De querer presentarnos como querellantes Por el homicidio El... La ley permite ser querellantes a padres, conyugues e hijos Mi mamá no estaba en condiciones de ser querellante Y al no tener esposa e hijos Yo no me pude presentar ¿Usted es la única familiar? Yo soy la única familiar Era mi único hermano 9 de mayo Alrededor de las 19 y 20, 15 horas aproximadamente En el cual, cierto... Fallece asesinado Mi sobrino de 16 años Y mi cuñada de 50 años Principalmente yo fui detenido Así como... Típico... En la época del proceso Porque con el propio juez Me llevaba... Me levantaba a mi casa Llamaba a mi casa Sin... Sin haberme dicho Porque... En qué situación me llevaba Me tuvieron 5 horas Detenido en un... En una sala con un guardia adelante Sin poder mirar ni al exterior Según la policía La encontraron muerta Eh... Supuestamente Se suicidó de un dismomento Pero... Este... Ella tenía un golpe En el... En el ojo izquierdo Un hematoma muy grande Eh... Y... Hinchado y morado En el caso de mi... Mi hermano Él fue víctima De integrantes De una banda mafiosa Que se dedicaba A desarmar vehículos No era el único caso Que había muchos otros casos Inclusive que estaba implicado El... Presidente del Colegio Martilleros De la provincia Y era el que tenía Toda la documentación Eh... De duplicidad De... De títulos En los registros automotores La situación de la causa Por ahora Está parada Hay una recompensa Que puso el gobierno Eh... Del... El Ministerio de Seguridad Y Justicia De la provincia de Buenos Aires El 26 de mayo Del 2009 Yo hablo con el tribunal Y el 28 Se reabrió la causa Dos días después Qué sé yo Yo pienso que si la causa Se reabrió Es porque Algún elemento Debe haber Creo que los chicos Sí Por lo menos ellos Este... Sabían quién era El que lo apuñaló Pero Tanto la policía Como el fiscal No investigó Como tenían que investigar En su momento Justamente Con el testigo El que vio todo Que era un linchera Del lugar Un día antes De ir a declarar Lo mataron Yo no sé Si fue accidente Yo no estuve En el lugar Pero sé que Este... Le pasó un auto Por encima Y lo mataron Hoy Vamos a conocer Varios casos policiales Que están a un paso De quedar impunes Chicos asesinados Por delincuentes Con permisos De salidas transitorias Mujeres víctimas De violencia doméstica Envueltas En falsos suicidios Redes mortales Creadas para alimentar Negocios sucios Del poder económico Escenas del crimen Contaminadas por impericia De la policía Cajoneo de causas Encubrimientos Trabas legales Absurdas Nueve casos de impunidad Como muestra De miles Que hay en Argentina Bienvenidos a una nueva emisión De Nación Sonámbula Su trabajo Es cambiar dinero Que es el trabajo Que hacen casi La mayoría de la gente Acá en Clorinda Lo mataron Al salir de su casa A las 6.20 de la mañana Cuando llamaron a mi casa A contarme Que le pasó Que tuvo un accidente A mi hermano Hubo varios testigos Lo que pasa Que nosotros Tenemos muy poca comunicación Con la justicia Con la policía Porque no tenemos abogados Lo encontraron A media cuadra De su casa Lo mataron Le sacaron su platita Lo dejaron tirado Al lado de su moto Con un tiro en el pecho Que salió de la espalda Lo encontraron boca abajo Abrieron el capó De su moto Le sacaron la cartera Donde le llevaba la plata Así que imaginamos También que es una persona Tal vez conocida Porque él siempre decía Que si a mi me corre O me sale alguien Que me querrá Yo lo voy a chocar Yo lo voy a chocar O voy a correr No voy a quedarme Por nada Al mundo Si alguien me quiere parar Siempre dijo eso Mi hermano Porque sabemos Que el trabajo de ellos Es peligroso Porque sabe la gente Que lleva plata En la frontera Entre la ciudad formoseña De Clorinda Y Puerto Elsa En Paraguay La actividad económica Principal Es el contrabando Esto genera Que el manejo del dinero Sea absolutamente informal Y fuera del circuito bancario Él siempre dijo Si yo Me llegan a rodear Alguien Yo lo voy a chocar O voy a pasar Por eso nosotros Nos imaginamos Que desde alguna persona Conocida Que le habló Por eso él paró Con la moto 9 de mayo Alrededor de Las 19 Y 20 15 Horas Aproximadamente Al cual Cierto Fallece Asesinado Mi sobrino De 16 años Y mi cuñada De 50 años Se dedica Cierto Al cambio De dinero Que es muy habitual O sea que desempeñó Una actividad desempeñada Por varias gente Acá en la ciudad Por la cercanía Y por el movimiento comercial Y el tráfico fronterizo Eso que tenemos Con Con Una vecina ciudad Asunción Hace 3 años Ya Fue asaltada La casa Teniendo eso Hecho como Antecedente Ellos se Se tenían Una autoprotección Digamos En la casa Que principalmente Consistía Cierto En El encarcelamiento Hogareño Cierto Porque vivían Entre rejas Y Cierto Siempre mi cuñada Manejaba El acceso Y La salida Vamos a decir De la casa En este aspecto Siempre la casa Estaba cerrada Con candado Porque candado Y puerta Con llave Y trabas Por dentro Y Fue uno de los hechos Cierto Que El día 9 De mayo Llega un amigo Cierto Ya Cuando comenzaba Acá en la noche Aproximadamente Según Nos comenta El amigo Llega a la casa Eso de las 20 horas Golpea la mano Le extraña Que el portón Justamente Que todo Lo que tenemos Acceso a la casa Sabemos que nunca Está Sin el candado Nunca está Nunca está Siempre está cerrada Le vio la moto Afuera Golpea Varias veces La mano Nadie contesta Llama La casa No le contesta Llama El teléfono Fijo La casa No contesta Al primero Que intentó Llamar Fue a mí Yo salgo Le busco A mi sobrino No lo encuentro Entramos Corrimos El portón Porque es un portón Corredizo Abre la puerta Abre la puerta Y él se sorprende Y me dice José Acá hay sangre Cuando él entra Ya entra Y me dice Acá está Doña Pelusa O sea que Dios mío Bueno me dijo Una palabra más pesada Pero me dijo Dios mío Doña Pelusa Y parece que está muerta Porque está Estaba boca abajo Con manos extendidas Hacia adelante Enseguida se le llama La guardia de prevención De la comisaría Que está más cercana Entraron Me sacan a mí Para no contaminar La escena del hecho Hasta que llega Uno informado Le dice Al oficial Que estaba a cargo Le dice Señor Acá hay otro cuerpo Y no me dejaron entrar Me dejaron entrar Aparentemente Le dice Que pudo haber Si a lo mejor También uno Lo asaltaba Pero era El cuerpo De mi sobrino Tuvo 18 cortes Evidentemente Golpeado el nudillo De mi sobrino Que evidentemente Se defendió Tuvo puntazos Se atan la planta De los pies Porque estaba en media En remera Evidentemente Acostado ya Fue un día frío No tenía No tenía calzado Tenía medias Ensangrentado Y con cortes Muy profundos En el cuello Tanto mi cuñada Como él La casa estaba revuelta De punta en punta Desapareció el dinero Por la cantidad de puñaladas En la forma que se le han matado Todo el mundo Todo el mundo Habló de un ajuste de cuenta Cuenta o de venganza Pero un ajuste de cuenta Se da entre mafiosos Mi hermano Y nosotros no lo somos No tenemos enemigos No tuvimos problemas anteriores Ni con la justicia Ni con otras personas Si lo hubiese Bueno Pensaríamos que fue eso Pero nosotros En la familia Y la mayoría El común de la gente Piensa En la forma en que Entramos en la casa Que desapareció el candado Desapareció el manosco El llave De las puertas Que esa hazaña Fue porque Tuvo que haber sido Alguien conocido Mi hijito muere A media cuadra De la seccional Donde este sujeto Vivía a siete cuadras Es decir Se manifestó Una amplia complicidad De un sector policial Uno porque El sujeto Que Nombrado Vampirito Fernández Era de reconocida Trayectoria delictiva En la En la ciudad Y lo que Llamó la atención Es que Las autoridades No hayan tomado Los recaudos Para que no cometa Ningún hecho Y tuvo que pasar Veinte días Para que muera Mi hijo De aquella fuga Que tuvo este sujeto Festejábamos Un cumpleaños Esa noche Había terminado La gaseosa Se fue En su moto Con un sobrino mío Llegó al lugar Esperando en el cordón Que mi sobrino Vuelva con la gaseosa Aparecen dos sujetos Imprevistamente Para saltar Al sereno del lugar Para robarle el arma Gastón intentó alejarse Y recibió un disparo mortal Después de haber muerto Mi hijo A los cincuenta días Este sujeto Se volvió a escapar Del mismo lugar Que estuvo anteriormente Fugado Pasó un año Sin que lo detengan Con los familiares De víctimas De acá del Chaco Hemos hecho Muchísimas movilizaciones Como para Llevar adelante Un cambio Que las autoridades Nadie lo detuvo Tuve que encadenarme El 26 de febrero Del 2004 En la casa de gobierno Por 15 días Para que lo arresten Lo arrestaron En Buenos Aires Lo tuve que seguir A este sujeto Que no se vuelva a escapar Del mismo lugar Donde estaba Y en el 2005 Fue condenado Fue condenado A cadena perpetua Y para mí Fue un alivio Pero mínimamente Porque mi hijo No estaba También Me tuve que encontrar Con barbaridades Al año De haber sido Recluido Este sujeto En la unidad penal 7 Una jueza Le iba a dar Una libertad condicional Por una hora mensual Para que le visite A su abuela Yo soy Catalina de Marchi Hermana de Atilio Aníbal de Marchi A quien mataron El 12 de julio de 2007 Entrando en su casa Con fines de robo Y Y lo asesinaron En una forma brutal Mi hermano en ese momento Estaba solamente en mi casa Con mi madre Que en esa fecha Tenía 97 años Mi madre Estaba postrada Con dificultades Para Comunicarse El hecho pasó cerca De ella Porque mi hermano Fue atacado En la cocina En la casa Es de dos plantas Fue llevado Brutalmente Al primer piso A la planta alta Y lo mataron En uno de los dormitorios Al lado de la cama La casa Estaba totalmente Revuelta Sobre todo La planta alta Con Los placards Forzados Y Y bueno Él estaba Maniacado Amorrazado No representaba Ningún riesgo Para los asesinos Y sin embargo Lo mataron Se llevaron dinero Alhajas Y algunas otras cosas De menor importancia Mi hermano Se llamaba Omar Sallas Y fue asesinado En el año En el año 2002 A partir del año 2003 Conformamos un movimiento De familiares De víctimas De la violencia Porque no era El único caso Que teníamos En esta ciudad Y en toda la provincia Y empezamos A luchar Por un poco De justicia Con un grupo De familias En el caso De mi hermano Él fue víctima De integrantes De una banda Mafiosa Que se dedicaba A desarmar vehículos Estos individuos Trabajaban Para una agencia Muy reconocida En resistencia En ese momento Se denominaba GISA Sociedad Anónima Ellos tenían Una actividad Paralela Que era la que decía La de desarmadero De vehículos Estas personas Robaron el vehículo Que mi hermano Conducía Y Estaba destinado A esta agencia Eso se Logra comprobar A través De las declaraciones De las personas Que lo mataron Que fueron detenidos No era el único caso Que había muchos Otros casos Inclusive Que estaba implicado El presidente Del colegio Martilleros De la provincia Que era el que tenía Toda la documentación De duplicidad De títulos En los registros De automotores Pero Lamentablemente Nosotros fuimos Alejados De la causa Que implicaba A los directivos De esta empresa Porque el juez Desdobló la causa Se siguió Por un lado En la investigación Del homicidio Y por otro lado La asociación ilícita Que era la que Investigaba El delito Que había cometido Esta empresa Luego de un caso Policial Hay imputados Y detenidos Pero muchas veces Son solo una parte De la cadena Los grandes cerebros De las redes De delincuencia Generalmente Quedan impunes Los autores De la muerte De mi hermano Fueron condenados Hoy en día Tienen una condena De prisión perpetua Y dos hermanos De ellos Fueron condenados Como partícipes Secundarios Les dieron 6 años Y ya gozan De libertad plena Lo que nos interesa En realidad Es que sean condenados No solamente Los autores Sino los que instigaron El delito Que eran los directivos De esta empresa Esa empresa Quizás sea Desaparece Del mercado De un día Para el otro Y en el lugar Aparece una empresa Que se llama Mercorep Que funciona hoy Y pertenece A los mismos dueños Pero ¿Qué pasó con Giza? Nadie sabe El juez no sabe Los directivos Están acusados En la causa De asociación ilícita Pero todos Tienen falta de mérito O sea que sabemos Que si llegan Al juicio oral Van a ser liberados Ya seguimos con más Nación Sonámbula Sin justicia No hay nada No hay democracia No hay cáncer No hay nada Creemos que la justicia Alguna vez Tiene que llegar No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada